hola y gracias por su interés en el estudio de la ruta 1 en la ruta 123 este estudio se llevó a cabo como parte del programa de soluciones económicas de las carreteras y orientadas estratégicamente también conocido como stars por sus siglas en inglés del departamento de transporte de virginia vida por sus siglas en inglés este es un esfuerzo conjunto entre vida y el condado de prince william y sirve como el principal acercamiento público de este estudio para obtener comentarios sobre posibles mejoras este estudio está evaluando posibles mejoras en la intersección de la ruta 1 con la ruta 123 de virginia o el boulevard gordon en woodbridge virginia si bien recientemente se construyó una fase inicial de mejora con la ampliación de la ruta 1 se anticipa que esta área del condado de prince william necesitará capacidad y conectividad adicionales para respaldar el crecimiento futuro y brindar más opciones para peatones bicicletas y transporte público el propósito de este estudio es considerar y evaluar posibles mejoras en las intersecciones para proporcionar una red de transporte que apoya los usos de suelo existentes y planificados mejorar el acceso y las conexiones multimodales y mejorar la seguridad y el flujo de tráfico en el área de estudio el equipo de estudio analizó las condiciones actuales y futuras para proponer posibles mejoras se han evaluado conceptos de intersección a nivel como mejorar los carriles para dar vuelta y modificar los semáforos así como conceptos separados tales como puentes rampas y cruces los conceptos a nivel no respaldarían las necesidades de capacidad a largo plazo del área de estudio los análisis operativos y de seguridad mostraron que los semáforos actuales a lo largo de la ruta 1 y los límites de capacidad de las carreteras del área de estudio contribuirán a una congestión significativa en el futuro y la red de carreteras carece de opciones para viajar de este a oeste la intersección de la ruta 1 el camino Ocoquan y el camino Dawson Beach es el único punto de acceso a la comunidad de Belmont Bay y a la estación de Virginia Railway Express en el camino express con más de 12 mil vehículos diarios han habido algunos proyectos recientes que ya están en marcha o terminados dentro del área de estudio y estos fueron tomados en consideración para este estudio en el 2020 se completó la construcción de un proyecto que amplió la ruta 1 de 4 a 6 carriles en el camino Mary's y el camino Annapolis esto también agregó un sendero de uso compartido a lo largo de la ruta 1 en dirección sur y una acera a lo largo de la ruta 1 en dirección norte si bien este proyecto trajo muchos beneficios al corredor fue diseñado como una fase inicial de mejoras en la intersección de la ruta 1 y la ruta 123 una posible segunda fase extendería la ruta 123 sobre la ruta 1 y el ferrocarril hasta el camino de Belmont Bay para mejorar la movilidad en el área de estudio el condado de Prince William también está ampliando la sección de la ruta 1 entre el camino Mary's y el camino Featherstone y tiene planes extender el camino a Nápoles desde la ruta 123 hasta la ruta 1 en el 2019 el condado de Prince William adoptó el plan de área pequeña de North Woodbridge este plan proporciona una visión y un plan de implementación para el desarrollo y la revitalización se planean cambios transformacionales para los usos de la tierra en la cercanía de la intersección del estudio incluido el propuesto North Woodbridge Town Center de uso mixto se espera un crecimiento adicional en la comunidad de Belmont Bay y a lo largo del corredor de la ruta 1 el estudio STARS coordina la planificación del uso de suelo y el transporte al incluir una mejor adaptación del plan de área pequeña de North Woodbridge como un factor al evaluar las mejoras se están considerando la densidad planificada los tipos de uso de suelo y la movilidad el estudio STARS se está llevando a cabo como parte de un estudio más amplio del corredor de la ruta 123 donde se están identificando mejoras adicionales tanto en la salida 160 del interestatal 95 y en la intersección del camino Old Bridge este vídeo se centra en la ruta 1 en la intersección de la ruta 123 la divulgación pública se completó recientemente para el intercambio del interestatal 95 y más adelante durante la primavera se llevarán a cabo actividades de divulgación pública adicionales para las posibles mejoras que se están considerando en el camino Old Bridge el equipo de estudio ha realizado análisis de varios conceptos de mejora la alternativa de no construir utilizada como comparación de referencia no proporciona cambios adicionales a la red de transporte existente y representa cómo se espera que opere la red en condiciones futuras sin mejoras adicionales se espera que cuatro alternativas de construcción potenciales mejora en la movilidad en el área de estudio con una nueva conexión sobre la ruta 1 y las vías del ferrocarril esto brinda oportunidades de viaje adicionales para peatones bicicletas tránsito y vehículos a continuación se revisarán los elementos de las cuatro alternativas de construcción la primera alternativa puente y rampa de entrada hacia el norte consiste en un nuevo puente para la ruta 123 sobre la ruta 1 y las vías del ferrocarril para mejorar la conectividad con Belmont Bay y Virginia Railway Express VRE por sus siglas en inglés una rampa desde el puente hasta la ruta 1 en dirección norte proporcionará un movimiento más seguro para vueltas desde la ruta 123 hasta la ruta 1 en dirección norte la rampa agregará una nueva conexión desde Belmont Bay hasta la ruta 1 en dirección norte en esta alternativa los vehículos que viajen en dirección norte de la ruta 1 a la ruta 123 se desvían de la intersección existente para dar vuelta a la derecha en el camino Dawson Beach y a la izquierda en Express Drive para llegar al puente de la ruta 123 se agrega un segundo carril para dar vuelta a la izquierda en el camino Dawson Beach y los semáforos se pueden programar para respaldar este movimiento esto también permite que se elimine el semáforo existente en la intersección de la ruta 1 y la ruta 123 algunos otros movimientos existentes cambiarían con la adición del puente los vehículos que viajan desde la ruta 1 hacia el sur hasta el camino Horner deben continuar hasta el camino Ococuan los vehículos que viajen desde el otro lado del puente hasta el centro comercial Gordon Plaza deben continuar hasta el camino Anápolis los movimientos rectos a través de la ruta 1 desde el camino Ococuan y el camino Dawson Beach están prohibidos pero pueden usar el puente esto mejorará las operaciones en este semáforo y proporcionará más tiempo verde a otros movimientos las nuevas conexiones para peatones y bicicletas incluyen un camino de uso compartido a través del puente y a lo largo de la ruta 1 en dirección norte desde la ruta 123 hasta el camino Anápolis un nuevo cruce peatonal en la ruta 1 en el camino Anápolis y nuevos cruces peatonales en la intersección de la ruta 123 con Belmont Bay Drive y Express Drive la segunda alternativa puente y rampas de entrada y salida hacia el norte se basa en las mismas mejoras contenidas en la alternativa anterior pero agrega una rampa directa desde la ruta 1 en dirección norte hasta el puente de la ruta 123 esto proporciona un movimiento más directo para vueltas a la izquierda desde la ruta 1 a la ruta 123 los peatones o bicicletas que viajan a la lo largo de la ruta 1 en dirección norte deben cruzar a la ruta 123 en la intersección de la rampa en lugar de pasar por debajo del puente como en la alternativa 1 todas las demás características de esta alternativa siguen siendo las mismas que en la alternativa anterior la tercera alternativa cruce completo se basen las dos alternativas anteriores al agregar las rampas de la ruta 1 en dirección sur hacia y desde el puente esto permite que todos los movimientos se realicen en el cruce vial y proporciona cruce para peatones y bicicletas controlados por semáforos las vueltas a la izquierda desde la dirección sur de la ruta 1 hasta el camino dawson beach se redirigen al cruce los movimientos a la izquierda y rectos del camino dawson beach también se redirigen al cruce el semáforo de la ruta 1 y el camino a nápolis se eliminó y solo se permiten vueltas a la derecha hacia y desde la ruta 1 en dirección sur las vueltas a la izquierda en dirección norte de la ruta 1 hasta el camino a nápolis se desvían a la ruta 123 las vueltas a la izquierda desde el camino a nápolis hasta la ruta 1 en dirección norte se desvían a una vuelta en el intercambio las nuevas conexiones para peatones y bicicletas incluyen un sendero de uso compartido a través del puente y nuevos cruces peatonales en la intersección de la ruta 123 con el camino belmont bay y el camino express y las dos intersecciones de las rampas la cuarta alternativa puente rampa de entrada en dirección norte vuelta a la izquierda desplazada es más similar a las alternativas 1 y 2 con algunas diferencias clave incluye el puente de la ruta 123 y la rampa hacia la ruta 1 con dirección norte pero mantiene el semáforo existente en la ruta 1 para dar vuelta a la izquierda hacia la ruta 123 debajo del puente para mejorar las operaciones y la seguridad a lo largo de la ruta 123 sólo se permiten los movimientos para dar vuelta a la derecha desde el camino horner hacia la ruta 123 la vuelta a la izquierda y el movimiento recto en dirección norte son desviados a una vuelta en u debajo del puente las vueltas a la izquierda y el movimiento recto se desvían al camino a nápolis algunos otros movimientos existentes también cambian con la adición del puente los vehículos que viajen desde la ruta 1 hacia el sur hasta el camino horner deben continuar hasta el camino ococuan los vehículos que viajen a través del puente hasta el centro comercial gordon plaza deben continuar hasta el camino a nápolis los movimientos rectos a través de la ruta 1 desde el camino ococuan y el camino dawson beach están prohibidos pero pueden usar el puente esto mejorará las operaciones de este semáforo y proporcionará más tiempo verde a otros movimientos las nuevas conexiones para peatones y bicicletas incluyen un sendero de uso compartido a través del puente y a lo largo de la dirección norte de la ruta 1 desde la ruta 123 hasta el camino a nápolis y un nuevo cruce de peatones en la ruta 1 en el ruta 123 con belmont bay y express drive para garantizar la seguridad el sendero de uso compartido de la ruta 1 no cruza la ruta 123 en el puente pero se puede cruzar en la intersección del camino horner las alternativas se evaluaron entre sí en varias categorías incluso el acceso y la conectividad la seguridad el alivio de la congestión y el costo los tonos más oscuros de verde en esta gráfica representan mayores impactos o beneficios positivos el acceso al transporte público y la conectividad consideraron una mejor acceso a via y cambios a las rutas y paradas de autobuses y la capacidad de respaldar los planes de tránsito futuro la alternativa 3 que es el intercambio completo proporciona la ruta más directa hacia y desde la ruta 1 para los usuarios de tránsitos de tránsitos la conectividad para peatones y bicicletas consideró la cantidad de aceras a caminos nuevos la alternativa 1 y 2 mantienen la conectividad en la red existente al tiempo que agreguen cruces mejorados de la ruta 1 tanto en la ruta 123 como en el camino a nápolis el acceso y la conectividad de los vehículos consideraron la facilidad del acceso a las propiedades locales y los movimientos redirigidos la alternativa 2 proporciona un poco más de acceso a las propiedades adyacentes con menos movimientos restringidos o redireccionados la seguridad de peatones y ciclistas consideró cruces de carreteras en la alternativa 3 todos los cruces están controlados por semáforos y se consideran más seguros que los cruces que no están controlados las otras alternativas tienen un cruce más que no está controlado la seguridad del vehículo consideró movimientos conflictivos en las intersecciones todas las alternativas mejoran la seguridad al separar los movimientos principales de la ruta 1 la alternativa 3 usa rampas para separar completamente todos los movimientos de la ruta 123 de la ruta 1 y también elimina dos semáforos a lo largo de la ruta 1 el alivio de la congestión consideró mejoras al flujo de tráfico futuro en el área de estudio se espera que las cuatro alternativas de construcción proporcionen un tiempo de viaje reducido en la ruta 1 y menos demoras generales en los semáforos los beneficios se pueden comparar con los costos la alternativa 1 tiene el costo más bajo de las cuatro alternativas de construcción y la alternativa 3 tiene el costo más alto porque contiene la mayor cantidad de infraestructura gracias por tomarse el tiempo para aprender sobre el estudio stars de la ruta 1 en la ruta 123 para obtener más información sobre el estudio y las mejoras propuestas visite el sitio web del proyecto vida en www.virginiadot.org slash woodbridge stars agradecemos sus comentarios sobre las alternativas propuestas y los invitamos a completar la encuesta disponible en esta misma página también puede proporcionar comentarios enviando un correo electrónico a meeting comments a vida punto virginia punto gov el periodo de encuesta y comentarios se extenderá hasta el 24 de mayo una vez que se recopilen sus comentarios vida y el condado de prince william identificarán una alternativa preferida la financiación del proyecto ya que las mejoras aún no están financiadas y buscarán el avance del proyecto sus comentarios son muy importantes para nosotros así que aprovechen la oportunidad para completar la encuesta y asegúrese de que su voz sea escuchada